hola amigos bienvenidos a hablando cómics yo soy cava y este es otro vídeo review de todo tipo de paperbacks del mundo del arte secuencial hoy tenemos un libro super especial es un libro de aventuras espectacular llamado travesía por el laberinto de eduardo maxi tele y enrique alcatena esto fue este material fue serializado originalmente en la ya desaparecida revista escorpio por 1991 y fue recopilado en esta edición para interior waltzen en el 2011 con el título aún así de escorpio presenta están creo que son 12 11 o 12 historias que hacen el conjunto de este libro donde vemos a estos personajes medio shakespearianos este acá la luz ahí está ahí está donde los los protagonistas son persigüel y obrón y hay otros personajes alrededor de ellos muy interesantes es una historia fantástica a un guión de más de más y tele y que es genial sin duda a más y tiene la cadena son fanáticos de terry illian y por ejemplo de las aventuras del barón much house es una fantástica película que salió en 1989 este cómic salió en 1991 así que puede ser que tengan mucha inspiración en este tipo de trabajo ya que es el tipo de trabajo que usualmente hace más y tele y alcatena es fantástico genial es un derroche y desborde de creatividad y amor por el género de decir por el arte del secuencial y por el estilo de trabajo como les digo si no conocen este cómic como si fueran las aventuras de mano muchas no todas las películas de terry guiña que pueden ser también este los bandidos del tiempo o brasil tiempo después se hicieron otra que era el clóset del doctor carigari fantástico fantástico la verdad que él él es no 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 puedo dar más comentarios aplausos pasan por todos personajes de la literatura clásica estaba el fijote este hay creaciones de personajes increíbles fantásticos no sé qué decir la verdad que la parte gráfica y el guión los diálogos es es hermoso es original es una de las mejores obras que he leído de este equipo creativo es increíble es increíble se los recomiendo a todo el mundo vayan consigan esto si te gusta la historieta si te gusta la historia argentina si te gusta el catena o más y tele este no te puede faltar es una de sus primeras colaboraciones no la primera no recuerdo en este momento pero es muy 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 bueno muy bueno tenemos estos dos personajes a percival es un es un poeta que anda buscando musas este medio desinspirado y oberon los lleva a recorrer este laberinto de universos y mundos este locos y disparatados este es es increíble conoce un montón de nuevos personajes son mundos rarísimos hermosos horriblemente hermosos también se quiere este con todo tipo de aventuras es es genial la verdad hablan desde los deseos personales de la humanidad de la libertad este de las de los mitos y leyendas hay todo tipo de análisis son 12 capítulos y mal recuerdo 11 o 12 capítulos y es genial el realmente el guión y el dibujo son fantásticos fantásticos salió ese tiempo como les digo salió en el 2011 recopilado este material seguramente se debe encontrar todavía quizás hicieron otra revisión quizás más bonita más capa dura más grande no lo sé quizás más grande como para poder disfrutar más del trabajo de de alcatena pero bueno hasta un pequeño resumen de trabajo de más y tel y por supuesto del otro lado tenemos a un raconto de quién es enrique alcatena pero bueno nada son todas historias cortitas obviamente continuadas es decir te conviene leerlas en orden en en que están impresas editadas por él leerlas en cualquier orden pero si la lees en orden mejor y vas a ver cómo van desarrollándose y cambiando estos personajes es fantástico la verdad una de las mejores obras que he leído tardé mucho en leerla ha leído mucho de este equipo creativo pero tardé mucho en leer esta finalmente la conseguí no me acuerdo si me la trajo la papa o me lo mandó a no recuerdo no recuerdo pero ahora tres impresionante es impresionante este el como digo el desroche el desborde de creatividad de ambos del guión y del dibujo fantástico fantástico realmente por favor salgan a conseguir este material y disfrútenlo búsquenlo en amazon en búsqueda en el mercado libre en busca libre debe estar seguramente a conseguir no debe ser muy caro yo lo conseguí hace poco pero como digo me trajo un amigo pero no 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 sé cuánto vale no sé perdón no me acuerdo pero es fantástico historias de mundos fantásticos y tenebrosos y de suspenso cortas va saltando desde un universo a otro recorriendo este laberinto este y tratando de volver a cada uno a su realidad un personaje real o un personaje historieta pero uno con raíces en la realidad otras con raíces en la fantasía se juntan para recorrer este laberinto increíble buenísimo no se lo pierda búsquenlo es fantástico travesía por el laberinto de eduardo macitelli y enrique o que el catena no hay desperdicio bueno espero que tengan la oportunidad de conseguirlo a todos les quiero agradecer esta vez y otra vez más muchas gracias por acompañarme muchas gracias por su tiempo y nos estamos viendo en la próxima cuídense chao y y y y y y y y Gracias.